Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Nos dice la Biblia del rey Josafat, tres ejércitos venían contra Israel, Moab, Amón y Monteseir. Y él tuvo miedo y clamó al Señor y ayunó y convocó al pueblo a ayuno. Y Jehová confundió los tres ejércitos enemigos, se destruyeron entre sí. Y dice la Biblia que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.